Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy acaba de salir el Iron Spider, aquí lo tenemos, araña de hierro Literalmente el día de hoy, 23 de agosto de 24, ya saben si lo quieren comprar, código WhatsApp, su tienda de forma, ya saben que con eso apoyan muchísimo el canal Y aquí vamos a revisar todos los objetos, oh dios mío, se ve bastante bueno, vamos a revisar Finalmente tenemos el papel de araña por 500 pavitos, vale, 500 pavazos, ya saben que es para todos sus objetos Tenemos aquí, vean esa chulada gente, es una locura, el puro gesto, esto es como el gesto baile Y puedes caminar con él por el mapa, una locura Por lo que tenemos la guitarra, si es guitarra o es bajo, guitarra Guitarra de el Spider Iron Man Muy bonita, mil pavos esta carita Y tenemos la skin Está buena, me gusta, dos mil pavos Viene con su versión de Lego Viene lo que es la mochila de muy top Viene con los guanteletes, vale, que son como los picos dobles, vale Y, ah, y viene con a la Delta, hermano Oye, dos mil pavos está bien, con a la Delta, pico y a la Delta Está muy bien, a mí el lote se me hace bien Para que sea un solo lote aquí Ah, mira, y se le puede ver el rostro No es de ningún actor en general Vale, para que lo tengan ahí en cuenta De un traje avanzado de la industria de Starks Que Tony diseñó para Spider-Man Vale, tal cual viene Como debe de ser esto Va a estar de aquí al domingo Para que lo tengan más o menos en cuenta Domingo, lunesito, lo van a empezar a quitar No creo que dure como lo de Deadpool y Wolverine Que esto sí fue en colaboración con el tema de la cinta Con la película Este sí lo pueden quitar un poquito más pronto Así que, tomen sus precauciones Porque ya saben que de aquí que lo van a traer Es un poco complicado, vale Así que ahí lo tienen Ahora también el lote completo Vale 2600 pavos Vale Por ese lado De hecho tengo los mismos 2600 de arriba Oye Not bad Not bad, no Muy bien Ahí lo tienes, gente Cualquier duda Por lo tanto la pueden dejar en los comentarios Voy a revisarles rápidamente Qué más hay en la tienda Por si quieren ver qué más tenemos Vale, por si necesitarás otra cosa Pero yo creo que todo el mundo va a querer comprar El Iron Spire Que está la verdad Bastante, bastante bueno Vale Aquí tenemos algunas cositas Digo para que vayan bien un poquito rápido Y pues bueno Ya saben Dejen su bonito like Suscribanse si es que no lo están Para que les llegue toda esta información Y nos andaremos viendo muchachos En la próxima Bye Bye